hola a todos bienvenidos a mundo fashion no puedo empezar este vídeo sin darles muchísimas gracias a todos los que me dejan sus saludos sus comentarios de verdad que esto anima mucho para seguir dándole lo mejor de nosotros el clima caliente es maravilloso para poder usarlos y ya si los combinas con una linda blusa una camiseta unos jeans o hasta con sandalias altas queda muy bien para verte fresca radiante y sobre todo a la moda para eso estamos los maravillosos shorts decorados de flecos de jean o de otro estilo de telas a ti como te gustan si tienes ese maravilloso talento de decorarlos de ponerles algo brillante de ponerles perlitas déjame felicitarte porque es lo que está de moda en esta temporada estos maravillosos shorts con acabados perfectos también los puedes usar con encajes puedes haber sacado este trozo de tela de otro short de otra ropa hasta de una blusa o un vestido que ya no te guste o se te dañó y quieres una parte de eso en tus nuevos shorts siempre queremos que llegue el clima caliente para poder usarlos y mostrar la frescura cuéntame qué clase de shorts te gustaron o si nunca te has atrevido a usarlos no olvides suscribirte nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo